¡Otra vez! ¡Bien! ¡Jones, un café! ¡Bossa! ¡Sensación láser! ¡Impresionante! ¡Y lo ordena! ¡Uy, uy, uy, uy! No es posible que tú me olvidaste de mí En los ruegos te pido que me hagas sufrir He luchado por ganarme todo tu amor No te veo y caigo en la desesperación El alcohol, la droga se apodera de mí No te cuenta eres la nunca de mi existir No me olvides, te juro, me vas a matar La vida sin tus besos nunca será igual Ay, amor, te ruego por favor Nada, nada será igual Él tiene la ideal Ay, amor, arrodillado estoy Ya no me hagas más llorar Ya no me hagas más llorar Vuelve, te lo ruego ya Ana Ortega Ana Ortega Rosa Jorge Eltoni ¡No me hagas más llorar! No es posible que tú me olvidaste de mí Te lo ruego, te pido, no quieras sufrir He luchado por ganarme todo tu amor No te veo y caigo en la desesperación En la cual la droga se apodera de mí Date cuenta eres la doña de mi existir No me olvides, te juro me vas a matar La vida sin tus besos nunca será igual Ay amor, te ruego por favor Nada, nada será igual Eres mi de la idea Ay amor, arrodillado estoy Ya no me hagas más llorar Vuelve, te lo ruego ya ¡Escucha! ¡Ah! ¡Urra! ¡Escuchas! ¡Honra! 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 ¡Honra!